Gurméndez prometió una rebaja de 500 millones de dólares en impuestos. Gabriel Gurméndez presentó al equipo económico de su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado. Las propuestas económicas del ex presidente de Antel estarán diseñadas y avaladas por Isaac Alfie y Julio de Brun, dos figuras centrales del gobierno de Jorge Valle. Que tengo una gran confianza y mucha esperanza porque hayamos sido capaces de atraer lo que yo creo que es el mejor equipo económico del país. Es un equipo probado, experiente, domador de crisis. Gurméndez puntualizó que su programa de gobierno todavía está en proceso, pero ya lanzó una de sus primeras promesas de campaña. Me comprometo con este equipo a volcar directamente al bolsillo de los uruguayos la mitad de los ahorros que nosotros logremos en las cuentas públicas, reduciendo impuestos por 500 millones de dólares que van a ir al IAS y al impuesto al trabajo que es el IRPF.